En el marco del 157 aniversario de haber sido elevada a Ciudad del Departamento de Matagalpa, la Policía Nacional inauguró las nuevas y modernas oficinas de los servicios policiales. Estamos haciendo uso de los avances de la tecnología, de la información y la comunicación. ¿Qué es lo que nos permite esto? Que los 365 días del año y las 24 horas del día estamos en disposición de atender a la ciudadanía que requiere este servicio como tal. Esta gran inauguración de un salto de la modernización instalada en todos los servicios de nuestra Policía Nacional. Y la conectamos también con alegrías, que estamos viviendo en Matagalpa porque estamos celebrando un aniversario más. Tramitar resoluciones de accidentes, solicitar renovaciones de licencia de conducir, obtener certificado de conducta policial, interponer denuncia a través de los kioscos tecnológicos o los trámites en línea, haciendo uso del aula virtual, son beneficios con lo que cuentan los matagalpinos. Creo que la población va a ir muy agradecida, muy contenta con este tipo de trámites, ya que anteriormente llevaba mucho tiempo y era un dolor de cabeza, como decía la población. Hoy es un hecho histórico que se ha llevado a la práctica. Me siento orgullosa de nuestra Policía, que vaya al ritmo de los tiempos, con la tecnología para ayudarle a la población. Más rápido, más eficaz, con mejor atención, con mejor comodidad, con más espacio, con más tranquilidad y sobre todo con más seguridad. A diario las oficinas de servicios policiales realizan aproximadamente 430 trámites. En su mayoría son gestiones de tránsito. Con la modernización de estos servicios, los usuarios podrán optimizar su tiempo y accesar con mayor rapidez a los servicios que brinda la Policía Nacional.